Un 2021 diferente, adaptándonos a las circunstancias como lo hemos hecho el año pasado en el 2020, ¿no? Y como vos decías al comienzo, sí, las escuelas están en funcionamiento, se ha trabajado muchísimo en el 2020 en relación a ponernos en condiciones para esta presencialidad de este nuevo año, como ya lo habíamos hablado en otras oportunidades, pero también, bueno, uno va viviendo el día a día y va pensando en qué hay que modificar el edilicio, cómo podemos ayudar, ¿no?, y colaborar para hacer lo más confortable el lugar de nuestros niños. Y en ese sentido, con la ayuda de la Comuna de San Carlos Sur, a través de lo que es el Fondo de Asistencia Educativa, hemos realizado algunas obras pequeñas, pero no menores, dentro de la institución, como es, bueno, la permanente ayuda que tenemos desde la comuna para poder tener en condiciones todos los espacios verdes, el patio de nuestra escuela interior y todo lo que es la parte del frente. También se ha realizado la poda de los árboles en el frente de nuestra institución. Y, bueno, comenzamos el año con obras que tienen que ver con la educación vial, que tienen que ver con mejorar un poquito el tránsito y la seguridad de los niños en el ingreso y egreso del establecimiento educativo. En este sentido, la comuna ha instalado una senda segura para que los niños puedan transitar cuando llegan a la escuela o cuando se retiran en sus vehículos, que son las bicicletas, por ese espacio. Esto, bueno, nos da un poquito más de seguridad a la hora de que los chicos se retiran del establecimiento educativo, sobre todo por la circulación que hay en ese sector de la localidad de San Carlos Sur. Pensaba, ¿no? Estas obras que acabas de mencionar, el año pasado, con la no presencialidad de los niños en el edificio educativo, ¿cuánto han costado? Porque los edificios vacíos, cerrados, también sufren un deterioro importante. Exactamente. Permanentemente nosotros estuvimos al tanto de esto, ¿no? Visitando la escuela, o sea, no es que por no haber presencialidad, la escuela quedó con sus puertas cerradas permanentemente. No, se ha aprovechado también la no asistencia de los niños para hacer obras menores en relación a plomería, todo lo que es la cuestión de gas en sus controles. Bueno, ahora que llega el invierno esto también ya se hizo. Pero permanentemente tenemos que estar al pendiente de estas cuestiones. No es que se cierra la puerta de la escuela y no pasa más nada, ¿no? Porque, como vos decís, si no el deterioro sería mucho más. Y nosotros tenemos que velar también por la integridad en el edilicio de la institución. Pero bueno, estando en la escuela y habitando la escuela, uno en el cotidiano va viendo, ¿no? ¿Qué se puede mejorar en relación a la dinámica en sí de la escuela? Sobre todo en la circulación de los chicos dentro de ella. Hoy por hoy pensando en ese protocolo que, bueno, que al principio era solo escrito en un papel y después cuando uno lo pone en la práctica se va dando cuenta qué es lo que funciona, qué no, y qué es lo que uno tiene que ir cambiando, ¿no? Pero bueno, siempre tenemos la colaboración de la asociación cooperadora para todo lo que se necesite dentro de la institución y el trabajo colaborativo con la comuna, con los fondos que, bueno, corresponden a educación, como es el Fondo de Asistencia Educativa y el Fondo de Financiamiento Educativo. Nosotros hemos recibido a principio de año cuatro aires acondicionados, que todavía estamos esperando la autorización de infraestructura de la región cuarta para poder colocarlos. Estamos ahí al pendiente en salones donde, bueno, en épocas de verano el sol pega muy fuerte y, bueno, tenemos que brindarle comodidad a los chicos para el trabajo, sobre todo en el turno de la tarde. Y después, bueno, en relación a lo que te contaba anteriormente, de la senda segura, se ha pintado el espacio específico donde van ubicadas las motos frente a la escuela, donde van ubicados los vehículos, los autos. Se ha pintado todo el tapial de la parte este de la institución, como el portón también, porque este año, y respetando el protocolo, hemos diseñado tres ingresos en tres puertas diferentes, dos del frente del edificio y una lateral. Esto tiene como objetivo poder, digamos, diversificar la circulación de los chicos. Y la verdad que nos ha dado mucho resultado. Tenemos un ingreso de los chicos ordenado, que, bueno, eso contribuye a este aspecto en lo que es lo institucional. Y, bueno, agradeciendo, obviamente, la colaboración de las personas que vinieron a hacerlo a nuestra institución y a la comuna de la localidad también. Y, bueno, después, dentro de la institución tenemos varios proyectos en vista como para ir llevándolos adelante en estos años que vendrán. Quizás nuestro proyecto más grande es poder construir un depósito, porque se nos están achicando los espacios, tenemos un aumento de matrícula y una variación de matrícula permanentemente, ¿no? Los chicos que por ahí han ingresado, estamos contando con 264 alumnos en nuestra matrícula actualmente. Esto nos obliga a pensar una escuela diferente. Ya hace algunos años lo venimos viendo, ¿no? Y a futuro, porque si la matrícula aumenta, tienen que aumentar los grados. Y, en ese sentido, este año, en el mes de marzo, quien estaba en ese momento como supervisora, que era Alejandra Regiardo, nos ha mandado la noticia que tanto esperamos hace años de un cargo de docente nuevo que ya está funcionando en el establecimiento. Qué buena noticia. Ahora, de ahora en más, tenemos todos los grados con dos secciones, de primero a séptimo, ¿sí? Y, bueno, y además, en ese mismo orden, recibimos este año también, el mes pasado ya se hizo, ahora a principios de mayo se hizo efectivo en su función, un asistente escolar con función mantenimiento. Hace muchos años que la escuela había pedido este cargo, bueno, por distintas razones que no me competen, no se había podido lograr tenerlo. Y, bueno, este año también el ministerio nos ha creado un cargo de asistente escolar función mantenimiento, que para nosotros realmente es muy beneficioso porque, bueno, teniendo en cuenta un escalafón, se ha designado su reemplazante. Y en la escuela hay mucho por hacer diariamente, desde cambiar, no sé, arreglar una puerta de un armario, hasta, bueno, podar un árbol. Seguramente. Todas estas cuestiones las estamos canalizando por ahí. Barbie pensaba, bueno, ¿no? Cómo el hecho de que las matrículas aumenten, que aumenten la cantidad de chicos, no basta únicamente con eso, sino cómo se tiene que ir reconfigurando toda la infraestructura escolar, teniendo en cuenta este fenómeno que seguramente como directora de esta escuela lo van notando como directivos con el paso de los años. Claro. Yo lo relaciono directamente con el crecimiento poblacional que tiene San Carlos Sur en estos últimos años. Es así, familias que vienen de otras localidades, porque, bueno, nosotros cuando llega un alumno a la escuela, lo que solicitamos es el pase de la escuela donde estuvo, y por lo general, por ahí vienen de otros lugares, de otras provincias, de otras localidades, por cuestiones laborales se trasladan. Hace este aumento de matrícula a este crecimiento, ¿no? Gente del centro que se va a vivir a San Carlos Sur porque se compró un lote y se pudo hacer su casa, y bueno, se traslada a toda la familia, por una cuestión de cercanía, manda a sus chicos a la escuela. O sea, el análisis que uno hace tiene que ver con estas dinámicas de la población y lo social. Y sí, uno cuando piensa esto, piensa en lo edilicio, piensa en si tenemos la cantidad de aulas que se necesitan para poder albergar a esa cantidad de niños, si las aulas están en condiciones. Permanentemente estamos pensando en eso. Entonces, bueno, uno piensa en esto, en dar prioridades, cuáles son las necesidades y qué voy a priorizar. Y en ese sentido, tenemos planificado un proyecto que tiene que ver con esto, con lo que se podría ir haciendo a lo largo de estos años, ¿no? Y la cuestión del espacio, hoy por hoy no tenemos esa problemática porque tenemos aulas para todas las secciones, pero seguramente a futuro lo vamos a tener que ir pensando. Bárbara, la última y no te robo más de tiempo, quería consultarte sobre la presencialidad, ¿no? De las clases, sabemos que hay un decreto nacional y uno provincial, ya que hablaba de la no presencialidad en esta situación de pandemia, en esta segunda ola, hasta el próximo lunes estarían en vigencia en principio. ¿Tienen novedades respecto a cómo se podría seguir? ¿Saben si por ahora las clases continuarían de manera virtual? ¿Se habla de una posible presencialidad nuevamente? Hasta este momento, día viernes, en este horario, todavía los directores no tenemos ninguna información oficial de cómo vamos a encarar la semana que viene. Hace un ratito, bueno, esta semana nosotros los directores tuvimos trabajo con nuestros docentes, enviados desde distintas circulares que llegaron, digamos, para regular y ordenar y organizar el trabajo esta semana con los equipos docentes y directivos. Yo terminé recién hace un ratito una reunión con los docentes de mi institución, abordando el tema evaluación, calificación, o sea, un poco eso es lo que regulaba la última circular, ¿no? Y con los chicos seguimos trabajando esta semana, enviándoles actividades a la burbuja que correspondía a esta semana. Pero todavía, a este momento del día viernes, no sabemos qué es lo que va a pasar el lunes. Sé que los equipos supervisivos están reunidos en la regional en este preciso instante, haciendo intercambios sobre este tema. Por ahora la información era miércoles, jueves y viernes de esta semana, y tenemos que esperar qué va a pasar la semana que viene. Igualmente nosotros, como institución, como todas las instituciones de la localidad, estamos permanentemente en contacto con las familias a través de los grupos de WhatsApp que se siguen sosteniendo del año pasado a este tiempo, y donde así volcamos la información inmediatamente uno la tenga, ¿no? Hasta el momento no podemos informar más porque nosotros no manejamos esa información.